Yo quería el divorcio, que él sentía que el caso era mía, le estaban señalando por algo que yo no hice La relación ya se había roto por todo lo que había pasado, una parte del proceso donde nos perdimos La vida de Ingrid Coronado se volvió realmente compleja luego de que el hombre que ella había jurado en el altar amar toda la vida se enfermó Y desde ese momento su matrimonio se vino abajo en un abrir y cerrar de ojos Ingrid Coronado y Fernando del Solar eran una de esas relaciones que todos veíamos como un ejemplo a seguir Y luego de que esta acabara de una forma tan inesperada, los comentarios de inmediato se volcaron en contra de Ingrid Coronado Pues muchos aseguraban que ella estuvo abandonando a Fer del Solar cuando ese más la necesitaba Nadie pero absolutamente nadie le perdonaba a Ingrid Coronado que hubiese abandonado a Fer del Solar en el peor momento de su vida El médico quería el divorcio, que él sentía que el cárcel era culpa mía En el año 2012 cuando Fernando del Solar estuvo recibiendo una noticia que cambiaría su vida por completo Fue cuando justamente le diagnosticaron la enfermedad de Hot Kid Y al conductor de televisión no le quedó más a remedio que buscar algunos tratamientos que hicieran que su estado de salud pudiese mejorar Fue a partir de ese momento que los usuarios a través de las redes sociales comenzaron a volcarse en contra de Ingrid Coronado Y a pesar de que ciertamente ella se mantuvo por más tiempo al lado de Fer del Solar Lo cierto del caso es que al final la separación fue algo contundente Y con todos los rumores que rodearon esa separación Pronto se comenzó a especular que Ingrid Coronado había abandonado a Fer del Solar debido a su padecimiento Parte que sí fue muy compleja fue el hecho de saber que me estaban señalando por algo que yo no hice Paralelamente a todo esto Ingrid Coronado pertenecía al staff de Venga de Alegría Y diariamente lidiaba con la situación para no demostrarle al público el difícil momento que ella también estaba viviendo La situación llegó a tal magnitud que Ingrid tenía inquietud de salir a la calle Pues sentía no solamente que su mundo se estaba cayendo en pedazos Sino que también la gente estaba en su contra y recibía malos tratos e improperios Pues para todo el mundo ella había abandonado a Fer del Solar cuando él más la necesitaba Pero la situación incluso llegó a empeorar mucho más Porque luego Ingrid Coronado estuvo siendo vinculada con Poncho de Anda Y fue en ese momento cuando Fer del Solar decidió volver a buscar a Ingrid y le pidió regresar Pero Ingrid simplemente se negó porque ya ella sentía haber vivido momentos muy difíciles al lado del argentino Y además le había pedido el divorcio en dos oportunidades y ella estaba siendo señalada como la responsable de abandonar a Fer y él no había aclarado la situación Fue con el paso del tiempo y la recuperación de su enfermedad cuando Fer del Solar decidió romper el silencio y aclarar lo que realmente había sucedido con su fallido matrimonio En esos momentos no hay razón que valga la pena, está tu vida en juego Incluso en ese momento él aseguró que no importaba quién de los dos había tomado la decisión de acabar con el matrimonio Quiero que quede claro que más allá de Ingrid no era decisión y si la tomé yo, genial No olviden suscribirse a nuestro canal y también ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close Up No olviden suscribirse a nuestro canal y suscribirse a nuestro canal